pico para evitar picos y también si tenemos en ese momento una derivación a mí me suele pasar siempre que esté o te acojona con perdón porque siempre dices que lo tengo todo medio y encima me salta que no pasa nada y luego o eso parece el exterior exterior puede ser que tengamos algún interruptor aquí tocado no me gusta tanto hay que medir el aislamiento si yo le doy un golpecillo así para ver qué pasa suscríbete para saber cómo termina esta nueva aventura se te quiere generen